Hola, buenas a todos. En esta exposición voy a hablar del compositor Janis Senakis, sus características musicales y analizar su obra Mitz. Janis Senakis nació el 29 de mayo de 1922 en Rumanía, aunque a los 10 años vivió en Grecia. Vivió en primera línea la Segunda Guerra Mundial, donde perdió su ojo izquierdo y parte del rostro. En el 46 acabó la carrera de arquitectura. Por su lucha política fue condenado a muerte, con lo cual se refugió en Francia, París. Vivió de la arquitectura, pero por paralelo comenzó sus estudios de composición, donde al no tener conocimientos de armonía tradicional, desarrolló un lenguaje propio, siendo el primero en usar la informática y las matemáticas para componer. Metástasis fue su primera obra importante, escrita para 61 músicos, 12 de viento, 3 percusionistas, a cargo de 7 instrumentos y 46 instrumentos de cuerda. Esta obra usa su técnica en masa, la cual el intérprete completa glissándose a diferentes tempos y alturas. Pitopracta, una pieza que se basa en el mecanismo estadístico de los gases. Cada instrumento se concibe como una molécula de gas, de ahí sus movimientos, que a simple vista pueden parecer aleatorios. Musique Formelles es el nombre que puso a su libro, y representa un hito en el camino histórico de la música por computadora. En este libro, Shenagir centra el tema a la aplicación musical de los procesos estocásticos, y cada tema desde un punto diferente de vista. Fue un pionero en el uso del ordenador en la composición musical algorítmica. Fundó en 1966 L. MAMO, conocido a partir del 72 como C. MAMO, Centro de Estudios Matemáticos y Automáticos Musicales. El Aquis de la Musique Serial planteó crítica lo que él denominaba pensamiento lineal. Explicaba que la polifonía se destruye por su complejidad, lo que se oye es solamente una masa de notas. La complejidad impide al oyente seguir una línea, ya que se pierde. Escucha la masa mezclada de sonidos. Shenagis propuso la alternativa de los modelos matemáticos de composición musical, creando un mundo de masas sonoras, donde la música adquiría densidad, grado de orden, nivel de cambio, los cuales requieren definiciones y realizaciones usando la teoría de la probabilidad. Al final de su vida, consiguió finalizar su obra, Omega. Poco después, caería en coma, y finalmente, a los pocos días, falleció. Uno de sus legados a la historia fue la obra de Meats, obra compuesta en el año 1980, para la interpretación al piano de Roger Warwatt. El piano fue escogido para la obra de Meats, por varias razones. La más importante, la claridad del sonido y su versatilidad para poder interpretar una obra tan compleja. El silencio adquiere una gran importancia, ya que en fragmentos de la obra podemos percibir grandes espacios sin música, dando al propio silencio protagonismo y un sentido a conjunto con la obra. La melodía varía, cambia constantemente, y no se podría decir que hay un motivo melódico principal. El perfil melódico es, en casi toda la obra, ondulado, haciendo una línea de fuerte piano y viceversa, pasando por todas las notas del piano y alternando la línea melódica constantemente. El registro es totalmente variado, desde notas graves hasta otras mucho más agudas, pasando por todos los tonos intermedios. El ritmo de la obra no es estable, ni con un compás determinado es totalmente variado, haciendo una mezcla de todos los factores anteriores más el ritmo inexacto, creando como él quería una masa de notas, donde el oyente no puede percibir una línea fija ni continua. El ámbito y sus intervalos varían durante toda la obra, no tiene un modelo fijo de composición a simple vista. Esta característica viene principalmente de que no fue instruido en la armonía clásica, creó su propio lenguaje. La obra Meats, interpretada al piano por Roger Warwatt, fue un gran éxito. Con su singular lenguaje musical, consiguió plasmar a la perfección dicho sistema y reflejarlo en el piano. Muchas gracias por haber visto esta presentación y espero que esta exposición sobre este compositor haya sido interesante. ¡Gracias!